Existe un reto en la vida real que sinceramente es un poquito turbio en el que tenemos que engañar a la persona que tenemos enfrente En este caso a esta dulce señorita Y la tenemos que engañar para que se coma algo que ella no está viendo pero que nosotros si Y normalmente suele ser una guarrada bastante grande Hoy estamos en un juego para teléfonos móviles o celulares llamado Yes or No o Si o No Que actualmente a fecha de grabación de este vídeo lo han eliminado de las tiendas de aplicaciones Y yo me he tenido que descargar una APK por ahí perdida Y no sé si es que esto va a ser muy turbio o que demonios Bueno chavales vamos a intentar vencer a la señorita esta Oye que lleva una sudadera bien bonita es una sudadera con los hombros descubiertos Bueno vale se tapa los ojos y tenemos por un lado el chile picante este Y el donut la dona la rosquilla esta y me dice el tutorial que tengo que acercar esto aquí ¿no? O sea al otro no lo puedo acercar Así también Vale la barrita esta no sé que significa el no o el si Ah creo que lo que significa es que tengo que intentar que no se lo coma Vale o sea Entonces vamos a intentar agarrar esto aquí Yes o no 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 directamente dice que no Nada compañera Oh dios No me quería comer la rosquilla Tengo hambre Llevo una semana sin comer Vale completado En principio parece fácil pero claro Luego va a ser ella la que me va a hacer preguntas Creo Vale en el nivel número 3 nos está diciendo que está aburrida Y vamos a probar a Es una mezcla de minijuegos Ojo ojo Ojalá lo podáis oír A ver a ver Oh Oh que gustito Madre mía Mira que llevamos tiempo con los pop-its eh Pero me siguen encantando tío Vale bien Eso está genial Que contenta está la chica Vale ahora tengo que cerrar yo los ojos Ojo chavales Que llega el momento Más difícil de juego Confía en mi Está delicioso Vale si o no Nos está troleando No chavales Tenéis que reventar el botoncito de me gusta Si no queréis acabar troleados Con la comida la próxima vez que comáis Que espero que sea En el mismo día de hoy Like a tope si queréis más vídeos de esta serie en el canal De juegos de teléfonos móviles o celulares Y recordad que si habéis llegado nuevos Suscribiros y activad la campanita Vale chavales Que pensáis Que la chica me está troleando O que me está diciendo la verdad Está en plan así en plan Venga Cómetelo Que está muy rico Y aquí en el fondo me ha dibujado una hamburguesa Ya sabéis que yo soy del team hamburguesa Ni de coña No 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 lo quiero A ver Limones Vamos No acerté chavales Y nada Que comerse limones O sea Vosotros A ver A lo mejor os gustan los limones así Realmente Se ponía así en plan Te fastidias compañera Vale Siguiente Vosotros os gustan los limones Así comidos los limones Tenemos que trolearla Tenemos que trolearla Mira, 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 mira Mira ¿Qué estáis pensando? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué has hecho? Tío, este juego Es un juego de ser mala gente Vale Tenemos O bien un flan O bien una seta venenosa A ver, a ver ¿Va a decir que no o va a decir que sí? No, he fallado He fallado, ¿verdad? He fallado Oh, amazing Dice ¡Qué bien! Oh Oh Oye, oye, oye Los bailes cada vez están mejor, ¿eh? ¿Cómo? Ah, me lo he pasado Oye, eh, compañera Compañera Para ya, para ya Para ya, eh Ya, 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 ya Se va a dislocar un hombro al final Oye, lo que decía Los bailes en estos juegos Cada vez están mejor Oh Un trade Ojo, ojo Un barco Vale, trade Vale, no me dice que la quería que más Vale, vale, vale Pues el barco por el barco Venga, va Le damos el barco por el barco Tú eres Tú eres retrasada O sea Está Trade Venga, le damos trade Soy la ganadora No eres la ganadora Hemos empatado Hemos cambiado un barco por un barco Oh Cierra los ojos Vale, vale, vale Cierra los ojos Cierra los ojos Espérate, chavales Esperaos, esperaos A ver Ya puedes abrir los ojos Está sudando como un pollo Eh, sí o no Ojo No lo sé Ostras, Pedrín ¿Qué pensáis? Está sudando como un pollo aquí Entonces Venga, sí, me lo como Me lo como, me lo como, me lo como, me lo como, me lo como ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Me como la rosquilla, el donut! ¡Vamos! Ja, 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 ja Bien, bien, bien Oye, vamos bien Eh, me estoy dando cuenta de que no carga publicidad en este juego A lo mejor Estoy aburrida, dice Que, que, aposto a otro popit ¿Será porque es una APK descargada o algo así? Vale, puedes jugar con esto Atención, eh Momento de silencio Momento de relajación Momento de disfrutar ¡Oh, qué costito más grande, hermano! ¡Me has hecho feliz! Eso, eso, eso ha suena un poco turbio Eso ha suena un poco ¡Uh, uh, uh! Vale, vale, vale Vamos a hacerle Vamos a dibujarle ahora ¿Qué tenemos que dibujarle? Venga, unas, unas Unas gafitas por aquí ¡Uh, uh, uh! ¡Vaya hombre, no me ha dejado! No me ha dejado dibujarle todo lo que yo quería ¡Ah, y le podría haber dibujado un bigotillo! Ideas, ideas en comentarios ¿Qué le haríais para trolear a alguien a una persona que está dormida? ¿Qué le dibujaríais? Venga, va Esto estaría guapo Hacerlo en directo Para poder hacer vuestras ideas en el propio vídeo Vamos a comer... Otro traje de estos A ver, venga Un coche de policía Venga, sí, dámelo Gratis No, dice que... Dice que no Vale, la moto Le voy a dar la moto de policía Más Venga, esto ¡Uh, esto es muy bueno, chavales! Ni de coña No, no, ha sido muy rápido, ¿eh? Dame más Más cosas, más cosas ¡Uh, un iPhone! Sí, por favor Un iPhone ¡Un iPhone por un pop-it! ¡Te he reventado! ¡Oh! No voy a admitir que he perdido Pues has perdido, compañera Vale Tiene pinta De que lo que le vamos a dar No se lo va a comer Creo que es lo que significa esto Así que vamos a agarrar El pastel este súper rico ¿Sí o no? No No, pues te vas a quedar Sin tu pastel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Dios mío! ¡Me lo quería comer! La chica vuelve a estar aburrida ¡Compañera! Es que, claro Le dices que no a toda la comida Vale, pues Momento de disfrutar otra vez, chavales Atención, ¿eh? ¡Qué gustito! Vale, me toca a mí Cerrar los ojos, chavales ¡Uuuh! Espérate, a ver ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Estás seguro de lo que vas a De lo que vas a decir? Ojo Antes estaba sudando también Y era algo rico Y ahora está sudando otra vez Eh... Sí, me lo como Me lo como, me lo como, me lo como ¿Sí? ¡Olé! Unas fresitas bien buenas Me falta un poquito de nata, ¿eh? ¡Olé! Que ahora sí que me toca Una nueva troleada ¡Va, va, mira, mira, mira! Atención, ¿eh? Atención ¡Oh, oh, oh! El bigotito que la estoy haciendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ojo! Que no me había dado cuenta de esto Vale, 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 vale Que puedo realmente ¡Uy, que se despierta! ¡Uy, que se despierta! Vamos a hacer otra ceja por aquí Vale, vale, vale Ojo, cuidado ¿Vale? Hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Está enfadadísima Mira, mira, mira ¡Olé! ¡Olé! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está Venga, despierta, compañera ¡Olé! ¡Me encanta la troleada Que la acabo de hacer! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta sí que es una De las que yo haría, chavales Vale, cierra los ojos Tío, pero esta chica Se va a comer algo Dice que no a todo Vale, supuestamente Va a decir que no 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 se come nada, tío No confía en mí Pero nada de nada Por favor Cómete algo Me gustaría que se comiera algo Vale, me toca cerrar los ojos A ver, atención, atención Cerramos los ojos No hacemos trampa, ¿eh? Vale, es tu turno Estoy realmente O sea, seguramente Te lo quieres comer Vale, me lo voy a comer, ¿vale? Voy a confiar Es que mirad Qué carita de buena Que tiene la chica esta Venga, me lo como Compañera A ver ¿Qué es esto? Pimiento Qué divertido ¿Cómo que es este pimiento? Vale, me lo tengo que comer Me lo como ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y me pongo a vomitar! ¡Hala! ¡Ja, ja! Vale, pues ahora llega el momento De trolearte otra vez, compañera Vale, vamos a hacer un bigotillo Por aquí así Ahí está Y ahora Vamos a ¿Qué le ponemos, tío? ¿Qué le ponemos? ¿Qué ponemos? No sé qué ponerle, tío Una perillita Ah, sí, sí Una perillita por aquí Claro, claro Ahí está, ahí está Ahí está Preciosa Estás guapís ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me encanta! Venga ¡Oh! Se va a comer algo Se va a comer algo Se lo come Tiene hambre Ya este, claro No podía aguantarse Ahí no lo estáis viendo vosotros Bueno, no se ve muy bien Vale, las opciones que tengo de darle Es que debería subir un poco la pantalla Por aquí así Ahí está Es el chile picante este O la rosquilla Vale El chile picante, compañeros Venga, tiene hambre ¿Sí o no? Sí, tiene hambre Tiene hambre Venga, come, come Come, compañera ¡Oh, no, Dios mío! Come ¡Ja, ja, 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 ja! Y le sale fuego de las orejas Realmente, chavales El juego tiene cuatro niveles diferentes ¿No? Tiene el nivel de la comida secreta El nivel de los trades de los bopits El nivel de aburrimiento Y el nivel de trolearle con el rotulador Mientras está durmiendo, ¿no? Son cuatro niveles Vale, me toca a mí ahora, chavales Ojo, ojo, ojo A ver Ya está Dice, ya está complicado Está sudando Esto huele terrible Huele, huele terrible Vale Se dice que huele terrible O sea, me está diciendo que es algo malo Pero está sudando como un pollo Tiene pinta de que es algo rico Así que me lo voy a comer, compañera ¡Vamos! Huele terrible, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Pues me como las fresitas Vale, le voy a hacer ahora Una pedazo de F en la frente Que se va a cagar F en el chat, compañeros ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! Chavales No olvidéis dejar ese likecito Para más videítos como este en el canal Y recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita Es muy importante Porque si no YouTube No te va a avisar de ningún vídeo Es muy importante suscribirse ¡Oh! Se lo come Se ha quedado con hambre, claro Me extraña Con el chile picante, vale Pues ahora la seta está venenosa Compañera, ¿sí o no? Tienes hambre, ¿eh? ¡Sí, eh! Es que noto tus tripas Te toca comerlo, compañera Lo siento mucho Vale, se lo come ¡Hola, compañero! ¡Cómo se ha quedado! ¡Ja, ja, ja! Venga, otro trade La verdad que los trades Estos son bastante sencillos, ¿eh? ¡Uh! Un aguacate Por supuesto, dámelo ¿Os imagináis que me lo acepta gratis? Vale, no, no me lo acepta gratis ¡Oh! Esto no, ¿eh? ¿Cómo? Miren, más tú, compañera ¿Qué dices? Vale, un barco Dame más Dame más Vale, una muñeca Uf, este trade no es muy bueno No, dame más tú, compañera ¿Pero qué dices? Pero, pero, qué basura Vale, ahora sí Ahora digo que sí ¿Acepta? Vale, más Un aguacate ¿Vale? No, 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 no Yo acepto ya ¿Qué? Venga, unos Airpods ¿Unos Airpods? Pero tú, pero ¿Qué me estás contando? Un iPhone Sí, 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 por favor El iPhone ¡Oh! ¡He cambiado un iPhone por unos Airpods! Soy una perdedora, dicen Vamos, 100% compañera Cierra los ojos Me toca cerrar los ojos, chavales Me toca cerrar los ojos, ¿eh? Vale, cerramos los ojos No miramos, ¿eh? Ya puedes abrir los ojos Y me dice Esto realmente es algo que quieres Realmente O sea, me está diciendo que es algo Que realmente quiero Es decir, que es bueno Y está en plan Sí, 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 sí Venga, no No lo quiero No lo quiero, compañera ¡Olé! Sí, señor Y era pescado podrido ¡Qué paso, perraca! Bueno, chicos Realmente el juego ya se está repitiendo Ahora tocaría otra explotación de pop-its Así que, chavales Creo que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo No olvides dejar ese me gusta Para más videítos de juegos de teléfonos móviles o celulares Recuerda que si has llegado nuevo Suscribirte y activar la campanita Ponerme en comentarios todo lo que os he preguntado Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!